A continuación, realizaremos los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. ¡Saludad! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora, entonaremos el himno nacional mexicano, recordándoles a todas las personas que deberán permanecer en posición de firmes. ¡Gracias! 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 Compañeras y compañeros, autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan. A continuación, daremos inicio a la ceremonia de presentación de la unidad canina y entrega de uniformes de la Policía de Investigación. Tenemos el honor de que nos acompañen en el Presidium la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos. El Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, maestro Francisco Almazán Barocio. La Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia, maestra Laura Ángeles Gómez. La Directora Ejecutiva de Administración de la Policía de Investigación, maestra Grisel Amador Lira. El Director del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Policía de Investigación, licenciado Cristian Villagrana Benítez. Sean todas y todos bienvenidos. Enseguida, hace uso de la palabra el Jefe General de la Policía de Investigación, maestro Francisco Almazán Barocio. Muy buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, Fiscal General, a las y los integrantes del Honorable Presidio, a todas y todos los funcionarios de esta Fiscalía, a los directores generales y mandos de la Policía de Investigación, a mis compañeras y compañeros detectives, a nuestros invitados especiales. Muchas gracias a todos por estar en este evento. Para comenzar, quiero agradecer a nuestra Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, por su presencia en estas instalaciones de la Jefatura General de la Policía de Investigación. Nos sentimos muy honrados de tenerla aquí. Muchas gracias y bienvenida. Hoy es un día muy significativo para nuestra Policía de Investigación, ya que en este evento anunciamos diversas acciones relevantes en pro del fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales, materiales y humanas. Por una parte, damos a conocer el inicio, la creación de la Unidad Especial Canina de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que estará entrando en operación en una primera etapa con cuatro binomios caninos, sensores de olfato en distintas especialidades para realizar labores de búsqueda de indicios, prevención de delitos y auxilio a la población. Con esta nueva unidad se fortalecen las capacidades institucionales y se aportan herramientas metodológicas que permitirán optimizar los resultados en la detección de estupefacientes, armamento o explosivos, papel moneda, búsqueda o rescate de personas, restos humanos, óseos y cualquier indicio, prueba u objeto que resulte necesario para la investigación. En este sentido, quisiera comentarles que para elegir los nombres de los nuevos abuesos se realizó un ejercicio colaborativo en nuestras redes sociales institucionales, obteniendo más de ocho mil votos en esta consulta, lo cual agradecemos a los usuarios votantes por su participación. A continuación, les presento con mucho orgullo a los nuevos integrantes caninos, los cuales fueron seleccionados, evaluados y dados de alta formalmente en esta institución, por lo que en legal y en estricto sentido son ahora elementos enactivos de la Policía de Investigación. Ellos son la agente de la unidad canina CAI, el agente canino Sherlock, el agente canino Kaiser y el agente canino Jack. Dichos elementos caninos son acompañados de sus manejadores, cuatro agentes de la Policía de Investigación, capacitados, especializados y con los conocimientos necesarios para conjuntar astucia olfativa y habilidades humanas en el rastreo y hallazgo de objetos o indicios. Por lo anterior, quiero felicitar y reconocer especialmente a mi compañera Johanna y a mis compañeros Hugo, Noé e Ignacio, quienes se integran a esta nueva unidad canina y de manera muy particular quiero agradecer al licenciado Cristian Villagrana Benítez, director del Grupo Especial de Reacción e Intervención GERI, de esta Policía, por todo su esmero, organización e integración de esta nueva unidad. Sean pues bienvenidos nuestros nuevos integrantes, los que esperábamos con mucha emoción y expectativa y estamos seguros de que pronto estaremos atestiguando sus primeros éxitos y resultados positivos. La segunda acción que damos a conocer se encuentra relacionada con la asignación de recursos materiales para el uso operacional del personal sustantivo de la Policía de Investigación. El día de hoy, nuestra Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México realizará la entrega simbólica a compañeras y compañeros detectives de esta corporación de cuatro mil doscientos uniformes policiales que se componen de diversas prendas y artículos tácticos. Es importante mencionar que esta es la segunda entrega de uniformes y equipo que se realiza a los detectives de la Policía de Investigación, ya que el año pasado, en junio, también se dotaron de uniformes, chalecos, candados de mano, armas largas, cortas y municiones. Sin omitir, en términos muy generales, la dotación que hemos logrado durante la presente administración de más personal, más vehículos, equipo de cómputo, softwares especializados, equipo tecnológico, sistemas, creación de nuevos espacios y diversas remodelaciones a inmuebles utilizados por esta policía. Es así que con estas acciones que hoy anunciamos, se enaltece la labor de nuestros detectives, se reconoce y dignifica el ejercicio de su actividad policial, se mejora la presencia e imagen institucional, se fomenta el sentido de pertenencia y espíritu de cuerpo, se promueve la disciplina, la unidad y el orden y se favorece para mejorar la percepción, la credibilidad y confianza de los habitantes de esta capital a quienes nos debemos para servirles con un trato profesional, empático, digno y a la altura de sus expectativas. Lo anterior ha sido posible gracias al constante apoyo que hemos recibido de nuestra Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, a quien en nombre de mis compañeras y compañeros policías de investigación agradezco enormemente por todo su aporte, liderazgo y calidad humana que ha mostrado a esta, su policía, a nosotros, sus detectives. En el mismo sentido, quisiera agradecer ampliamente a la maestra Laura Ángeles Gómez, coordinadora general de Administración de la Fiscalía, así como a la maestra Grisel Amador Lira, directora ejecutiva de Administración de esta policía. Gracias a ellas es que se han materializado estas acciones a través de su compromiso, coordinación y eficiencia en la gestión administrativa. Muchas gracias a las dos. Compañeras y compañeros de la Policía de Investigación, tengan en mente que ustedes conforman el capital más valioso, esencial e imprescindible de nuestra corporación policial. Tengan presente también que nosotros, como sus mandos, estamos atentos y trabajando para resolver las necesidades de operación. Somos conocedores de los retos y las dificultades a las que se enfrentan día a día y también somos conocedores, porque así lo han demostrado en su mayoría, de su compromiso, de su esfuerzo, de su disponibilidad, actitud, creatividad y ganas de sí hacer su trabajo. Sin lo cual, no sería posible lograr el cumplimiento de nuestras tareas, no obstante que existiera opulencia o limitación de cualquier bien material. Muchas gracias, compañeros. En términos de una apreciación cronológica, también es de valorarse y reflexionar que en la historia de esta corporación, pocas veces, quizá nunca como ahora, se le ha puesto tanto interés, respaldo y apoyo a nuestra Policía de Investigación como ocurre en la presente administración de nuestra Fiscalía General. Es por eso que hoy somos más y contamos con los mejores policías del país, se los aseguro. Hoy somos referencia nacional en cuanto a nuestro trabajo, resultados y capacidad de investigación para resolver los problemas más complejos que se suscitan en las instancias de procuración de justicia. Hoy contamos con las mejores herramientas metodológicas, técnicas y científicas para investigar. Por todo esto que hemos logrado hasta ahora, le damos las gracias, señora Fiscal, nuevamente y también agradezco a mis compañeras y compañeros policías de investigación por su compromiso, entrega, valentía y convicción. Compañeras y compañeros detectives, utilicen digna y adecuadamente los recursos institucionales. Cuiden también su imagen y su comportamiento interna y externamente. Velen siempre por la buena reputación de esta institución, ya que cada acción de su parte impacta positiva o negativamente en el cumplimiento de nuestros objetivos, en la percepción ciudadana y en el desarrollo y consolidación de esta nueva policía de investigación a la que tanto queremos, por la que tanto hemos luchado y trabajado y de la cual pretendemos que sea siempre la mejor policía de investigación del país. Es cuanto. Muchas gracias. Solicitamos a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos, nos haga el honor de entregar las placas a los nuevos integrantes de la unidad canina de la Policía de Investigación. Pedimos pasar a recibir la placa al binomio integrado por la agente Johanna Domínguez y CAI. Gracias. 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 Agente. Agente Hugo Gutiérrez y Sherlock. Agente. Gracias. Agente. 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 Noé Hernández y Kaiser. Agente Ignacio Aguilar Illac Pedimos un aplauso para la primera generación de la unidad canina de la Policía de Investigación. Unidad canina, por el flanco derecho, ¡yo! Les pedimos a nuestras autoridades tomar asiento. Continuando con nuestra ceremonia, daremos paso a la entrega simbólica de los uniformes a las y los agentes de la Policía de Investigación. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enseguida, respetuosamente, escucharemos el mensaje de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos. Pedimos a las autoridades que nos acompañan, tomen asiento, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en estas instalaciones que no solamente han mejorado físicamente por el esfuerzo y por la tenacidad del jefe general y todo el equipo, sino porque ahora alberga a policías, hombres y mujeres que son distintos, que son realmente detectives, que son profesionales, que le han dado nuevo rostro a esta corporación que es realmente de mucho orgullo para la Fiscalía. Hemos buscado como Fiscalía cambiar la institución, que la ciudadanía, que el imaginario social nos vea de una manera diferente, que nos vea con confianza, que nos vea como quienes estamos para protegerles. Y la policía de investigación está jugando un papel muy, muy importante. Sé que hay reglas que tenemos que seguir, reglas formales, todas las instituciones nos organizamos para determinados fines. Nosotros como Fiscalía nos anclamos también en reglas formales que van desde la Constitución General, la Constitución de la Ciudad de México, nuestra ley orgánica, hasta reglamento, hasta reglamentos circulares y acuerdos. Pero dentro de esas reglas formales también vamos construyendo, y aquí ha sido muy importante, valores éticos que nos identifican y nos distingan. Algunas de ellas las vamos formalizando y otras se van integrando a nuestras formas de lenguaje cotidiano, al trato entre nosotros mismos, entre los rangos, desempeños profesionales y reacciones en los entornos sociales, en las comunidades. Entre estas identidades está esta policía de investigación. Se ha dotado de un himno, de un escudo que nos distingue del pasado y que nos compromete con el presente y con el futuro. La profesionalización ha permitido que algunas conductas se hayan abandonado, como la soberbia o la altanería frente al ciudadano. Ha mejorado nuestro uso de conceptos jurídicos y de lenguaje técnico. Hemos incorporado más intensamente las tecnologías y con ello hemos incrementado el éxito en nuestras investigaciones y desde luego en respuestas favorables a la sociedad por los avances que hemos presentado. Hoy tenemos esta entrega de uniformes y la integración de un equipo entusiasta, aunque flaquitos, un equipo entusiasta de binomios, caninos, que se suman a la identidad de nuestra policía de investigación. Debemos sentir un gran orgullo de ser una gran institución y que ahora estos nuevos elementos de policía de investigación están dentro de la Corporación de Policía de Investigación como algo que era necesario y que la visión y el compromiso del jefe general lo ha hecho realidad. Hoy se publicó en la Gaceta el acuerdo por el acuerdo por el que se crea la unidad canina. Debemos sentirnos felices de formar una gran familia cuya consanguinidad nos las dan los valores de formar parte de un proyecto común. También compartimos ideales, que es darle acceso a la justicia a quienes han sido víctimas de un delito. Felicito a los agentes, que son los binomios que van a estar a cargo de ellos. Ya los mencionamos, pero son Johanna, Hugo, Noé e Ignacio. Y están con Kai, con Sherlock, que espero sea tan bueno como el detective inglés, Kaiser y Jack. Iniciaremos con esto una nueva etapa, nuestros trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, de narcóticos, de armas, de elementos balísticos y explosivos, elementos electrónicos. Y cuánto sean capaces nuestros entrenadores de preparar a nuestros agentes caninos para descubrir evidencias y pruebas que nos lleven a la verdad en la probable comisión de delitos. Con los uniformes, reiteramos ante la sociedad el compromiso de proteger la vida de otros, incluso poniendo en riesgo la vida propia. Quien porta el uniforme de policía de investigación es además nuestra representación. Por ello, no podemos banalizar su uso en cualquier ocasión, sino en los momentos que lo amerite durante las jornadas laborales, en las acciones de campo y en las fechas especiales como a la que hoy estamos siendo convocados. Les felicito a todo el cuerpo de policía de investigación, a los directores generales que son con quienes más contacto tengo y que conozco su compromiso, su profesionalismo. Y al jefe general le reconozco y felicito que esté aquí al frente, le reconozco su liderazgo y su capacidad profesional. Muchísimas gracias por formar parte de esta gran institución. Y no es algo que carezca de contenido cuando decimos somos la mejor policía de investigación del país, formando a la mejor fiscalía del país. Así que muchísimas, muchísimas felicidades y tengamos siempre un gran orgullo por pertenecer a esta institución de una gran ciudad como es la Ciudad de México. Muchísimas gracias y un abrazo, un abrazo a todas y a todos y a nuestros nuevos elementos de policía de investigación. Compañeras y compañeros, con respeto, orgullo y convicción entonemos nuestro himno de la policía de investigación. ¡Chau! 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 Por mi ciudad vocación, policía de investigación, defendiendo sin temor sus ideales con fervor. Y acá por mi institución, profesa mi corazón, honradez, legalidad, principios de mi actuación. ¡Seguir a la sociedad, mi prioridad, mi pasión, proteger su integridad, mi derecho sin excepción! Con suprime profesión, policía de investigación. El honor es sin dudar, atributo celestial, que se debe demostrar como miembro policial. Héroes y heroínas, que han caído con honor, amor al deber cumplido, folga en nuestra institución. ¡Seguir a la sociedad, mi prioridad, mi pasión, proteger su integridad, mi derecho sin excepción! Con suprime profesión, policía de investigación. Observo con devoción, disciplina e inteligencia, estrategia y planeación. En el combate a la delincuencia, en el combate a la delincuencia. En cada investigación, inclinación por la ciencia, no a la discriminación y presunción de inocencia. ¡Seguir a la sociedad, mi prioridad, mi pasión, proteger su integridad, mi derecho sin excepción! Con suprime profesión, policía de investigación. ¡Seguir a la sociedad, mi prioridad, mi prioridad, mi開a dejar confundida. ¡Seguir a la sociedad, mi prioridad, 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 maestros, guerridas, la Intomb chor реalidad y maestros. Policía de Investigación Realidad y valor por México A nombre de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agradecemos su presencia que tengan todas y todos una excelente tarde ¡En descanso! ¡Yo! Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX en Twitter como arroba Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX